En Argentina nos encanta agarrar autos que son una bola de óxido y transformarlos en maravillas mecánicas. Hoy en School of Racing vamos a aprender cómo estas pequeñas piezas nos van a permitir frenar en el circuito de refrigeración todo el óxido que sale de esos viejos bloques. Esta es la School of Racing, de Colina. Siguen despidiendo partículas de óxido o suciedad que a la corta o a la larga terminan obstruyendo los canales, los tubos de los radiadores. Esto no solo se transforma en un aumento de la temperatura de funcionamiento, sino que termina arruinando el radiador y después hay que cambiarlo reiteradas veces. Estas piezas resuelven ese tema. Estas piezas comenzaron a utilizarse en los autos de carreras donde las exigencias extremas hacen que estas partículas de óxido se desprendan con mayor facilidad tanto de los bloques de motor como de las tapas de cilindro. Y por otro lado, los radiadores de aluminio, que son mucho más delicados, se tapaban con muchísima facilidad. Así fue que desarrollamos estas piezas que van en bypass en las mangueras de refrigeración y van a detener todas estas partículas de óxido que vienen del motor hacia el radiador. Esta malla interna las va a detener y va a estar protegiendo nuestro radiador. Una de las preguntas recurrentes es cómo instalamos estos filtros. Va en la manguera superior, esta que une la tapa de cilindro generalmente con la entrada superior del radiador. Ahí va esta pieza y por eso es tan cortita, por eso su diseño es tan compacto. Porque muchas veces no hay mucho lugar y al hacerlas bien cortitas, bien compactas, nos va a permitir instalarlas sin problemas. Por otro lado, el mantenimiento es muy sencillo. Estas piezas no se desarman. Simplemente tendremos que desacoplar la manguera, limpiar internamente, sacar la suciedad que haya capturado este filtro durante el funcionamiento y volvemos a cerrar. En autos de carreras recomendamos hacer esta operación todas las carreras, es decir, el lunes cuando volvimos al taller. Y en autos de calle habitualmente, dependiendo un poco del uso y del estado de nuestro motor. Para nuestra sorpresa hay motores nuevos, como es el caso de los blocks ACTC, que se usan en los autos de turismo carretera y de turismo pista. Que también desprenden cierta suciedad y entonces por más que sean motores nuevos, nos vemos obligados, los equipos se ven obligados a utilizar este tipo de filtros. Así que bueno, así tu auto sea un poco más nuevo y sin lugar a dudas, si tu auto o tu motor es súper antiguo, es inevitable el uso de estas piezas. Estos filtros vienen en dos dimensiones, en 38 milímetros para motores de 6 y de 8 cilindros y en 32, ya para instalarlo en motores más modernos de 4 cilindros. Así que cualquiera sea tu vehículo, estos filtros calzan para vos. La mayoría de los motores 4 cilindros, como este Fiat motor tipo, tienen mangueras, tubos de salida de agua de 32 milímetros, no con interior 32. En estos casos es donde usamos estos pequeños filtros de agua, que acá nos marca el flow, el sentido de circulación del agua. La instalación es muy sencilla, se cortan las mangueras, se ponen dos abrazaderas y el filtro ya hace su trabajo. En definitiva lo que está haciendo acá es detener las partículas de óxido y cualquier basurita que salga del bloque y de la tapa de cilindro, para aumentar la vida útil del radiador. ¡Suscríbete al canal!